Y también la comunidad paraguaya en Comodoro Rivadueva veneró a su patrona, la Virgen de Cacupé, una comunidad paraguaya numerosísima en nuestra ciudad participó de esta ceremonia como cada 8 de diciembre. Realmente fue muy hermoso, lo veníamos ya preparando de hace unos cuantos días, con la novena, a esta fiesta, digamos que es la patrona de los paraguayos, Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé. Esta Virgen tiene una tradición ya en Paraguay de muchos años, unos 400 años creo que es aproximadamente, en la cual hace la talla de esta imagen un indio y a su vez ahí empieza a venerarla. Es una historia un poquito más larga, pero esto es lo básico. Pero lo lindo de esto es que lo que queremos hacer siempre es mantener siempre vivas las tradiciones y las culturas de los pueblos americanos, los pueblos migrantes que vienen hacia estas zonas en busca de trabajo. El que migra, el que sale de su tierra es por una necesidad mayor siempre. Y nosotros a través de la pastoral migratoria siempre lo que queremos hacer es que todos los pueblos mantengan sus tradiciones, sobre todo las culturales que son, como habrás visto, es riquísima, el idioma guaraní es hermoso realmente y ojalá hubiéramos podido escuchar un poquito más, pero realmente es una fuente de riqueza para todos nosotros poder también tomar sus tradiciones. Esto lo empezamos el año pasado con la ayuda del diácono, bueno, y de a poquito vamos yendo y el año pasado era menos, menos gente había, pero ahora nos juntamos bastante gente este año. Desde la Episcopal de la Paraguaya, digamos, porque Eduardo fue a dar, no sé, un curso en Buenos Aires y ahí habló con el obispo para que nos represente a él como lo que nos representa a los paraguayos, digamos. Y teniendo en cuenta la importancia para ustedes de la Virgen en particular. Claro, nosotros, nuestra cultura, una de nuestras culturas es venerar a la Virgen de Cácupe. Así que estamos muy contentos por habernos acompañado hoy día y estamos muy felices. Ahora vamos a empezar juntamente igual con la colectividad, vamos a ayudar a la gente de las colectividades paraguayas, así nos vamos a fortalecer más en grupo, digamos, para ser más grandes. La importancia de mantener las raíces siempre. Sí, exactamente, porque la cultura nuestra es venerar a la Virgen de Cácupe y es nuestra cultura, una de nuestras culturas. Así que vamos a seguir esperando y apoyándonos entre todos. Para que cada año sea más grande. Cada año, sí, sea más grande y hacemos con mucha devoción y mucha fe que venimos cantando, rezando el rosario y estamos felices.